Mundo Deportivo nos sorprendió a todos el último día de mercado, sacando esa información de Dani Olmo, que aseguraba que el Barça habría llegado a 75 millones de euros, 58 millones fijos más, estoy viendo por aquí, son 17, 17 en variables, bueno aquí pone 58 millones de euros más bonus, pero vamos, que en teoría el Barça habría llegado a esos 75 kilos más los bonus, pero el Leipzig al ser último día y al no tener margen seguramente para fichar a nadie, pues decidió rechazar la oferta y pedir 75 fijos, es decir, en vez de 58 fijos más variables y llegando a los 75, pues 75 fijos. Bueno, no se pudo hacer, no se pudo hacer, me sorprendió bastante, o sea, me sorprendió bastante, yo creo que como a todos nos sorprendió esta información, yo pensaba que era mentira, o sea, que era fake, pero luego Sport también la colaboró, o sea, la confirmó también, y bueno, ahora lo que se habla, bueno, esto es un artículo ya de ayer, pero como no pude comentarlo ayer lo comento hoy, y así pues profundizamos más sobre el tema, porque ya no es solo el caso de Dani Olmo, sino es el caso de lo que para mí, pues en mi opinión, lo que yo haría con el mercado del Barça para el próximo verano. Aquí en este artículo de información se habla de que el Barça va a intentar fichar a Dani Olmo a partir de 2022, y si es en enero, mejor. Bueno, estamos viendo que el Leipzig, que está restado a 58 millones fijos, eso sí, voy a repetir, seguramente es por el poco tiempo que quedaba, y ahora, pues como dice el artículo, muy acertadamente, pues van a tener más tiempo para negociar, teniendo en cuenta que a Dani Olmo le quedan, creo que son tres años, terminando en 2024, el contrato del futbolista, con lo cual, pues estamos ante una negociación seguramente bastante lenta, lenta y con calma, ¿no? Pero lo dicho, o sea, me da la sensación de que barato no va a salir, o sea, barato no va a salir, lo más seguro es que a lo mejor el Leipzig ya no te pide 75, si vas a poner en enero, pero sí que te va a pedir seguramente como mínimo 50, y claro, el Barça 50 millones a lo mejor sí los tiene, porque se ha ofrecido 58 porque tiene 50, lógicamente, y tiene incluso 60, incluso puede llegar a más de 75 millones incluso, pero claro, o sea, más de 75 millones imagino con variables y todo esto, pero claro, la pregunta es, ¿es necesario gastarte esta cantidad, voy a repetir, mínimo 50 kilos en un futbolista como Dani Olmo? Que a mí me encanta, o sea, a mí me encanta, hizo una Eurocopa, pues fue de lo mejor para mí de la selección, también los Juegos Olímpicos fue un jugador muy importante, que no estuvo tan destacado, los primeros partidos sí, pero luego ya fue de más a menos, pero es un futbolista, o sea, qué voy a decir de Dani Olmo, o sea, qué voy a decir de Dani Olmo, o sea, yo creo que todo el mundo ya lo conocemos, ¿no? Pero, claro, o sea, estamos hablando de un precio muy elevado, o sea, muy elevado y que yo pienso que el Barça, por mucho que lo tenga, yo pienso que no se lo puede permitir, o sea, por mucho que tengamos ese dinero, no es momento, o sea, no estamos tan bien económicamente como para hacer una apuesta de 50 millones mínimo para, o sea, con Dani Olmo, o sea, es que yo por lo menos estoy convencido de que yo no lo haría, o sea, yo no lo haría. O sea, el caso sería, o sea, otra cosa sería que Dani Olmo, pues a lo mejor viniese, pues, con un trueque, por ejemplo, si el Leipzig hubiese aceptado, por ejemplo, Islas Moriba más 30 millones, pues ahí a lo mejor no estoy tan reacio, ¿no?, al fichaje de Dani Olmo. Pero pagar ya mínimo 50, porque voy a repetir, o sea, yo no tengo información, pero es lo que, vamos, si te pidieron 75 millones de euros el último día de mercado, pues ahora es que, teniendo en cuenta que al futbolista le quedan tres años más de contrato, pues es que, vamos, o sea, es que mínimo te van a pedir 50. Con lo cual, pues, a no ser que algún tipo de futbolista pueda entrar a la operación y tal, y pueda abaratar un poco el coste del fichaje, pues yo es que no, es que yo no pagaré 50 kilos, o sea, yo no pagaré 50 kilos porque además va a ser un futbolista que no va a jugar, que no va a tener muchos minutos, es decir, o sea, va a tener minutos, pues lógicamente por el futbolista que es y porque seguramente, pues, por lo que vaya a costar, pues va a tener que jugar, pero no creo que vaya a tener mucha continuidad, y menos con Koeman. Con lo cual, claro, porque esto, tú te paras a pensar y dices, claro, Dani Olmo es un, para mí es un 10. O sea, Dani Olmo es un futbolista tipo Coutinho, tipo, tipo, pues eso, tipo Coutinho, tipo, a lo mejor, yo a Félix a lo mejor no es el mismo perfil, pero es un 10, o sea, para mí, un 10 incluso volante, o sea, es un 10 mezclado como con un 8, o sea, es decir, es un futbolista para jugar, sobre todo de volante, o sea, pero yo creo que la posición es volante media punta, y claro, el Barça no juega con volantes, tampoco con media puntas, así que me da la sensación de que de interior no vendría a jugar, y me da la sensación de que jugaría arriba, como jugó con la selección española de falso extremo izquierdo, ¿no? Bueno, también creo que, por ejemplo, contra Italia jugó, creo que jugó de falso 9, no sé, jugó de falso 9 contra Italia, o hizo, o de media punta, no me acuerdo, pero sí que me acuerdo que ese partido contra Italia estuvo, lo hizo muy bien, jugó muy bien, y siempre ha aparecido por el medio, o sea, volvió loco, sobre todo la primera parte fue muy buena Dani Olmo, volvió loco a los defensas, y creo que de Italia, y además creo que la asistencia la da él, creo, en el gol de Morata, o sea, hizo un gran partido, y creo, creo que es él, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que sí, pero lo he dicho, o sea, es un futbolista polivalente y tal, pero para mí la posición ideal es como la de Coutinho, sí, Coutinho también puede jugar la banda izquierda, y a lo mejor algún partido, bueno, te puede hacer, pero su posición ideal de Coutinho es la de media punta, es la del 10, y con, pues con, para mí, en mi opinión, con Dani Olmo pasa lo mismo, no sé, yo sinceramente lo he dicho, yo como mucho, como mucho yo pagaría 30 kilos, como mucho, como muchísimo 30 kilos, no porque el futbolista no valga 50, que para mí vale 50, incluso más, incluso más por el nivel que dio la Eurocopa, que sobre todo la Eurocopa, ¿no?, porque voy a repetir, en los Juegos Olímpicos no estuvo nada mal, pero no fue cura, pero sobre todo la Eurocopa hasta tarde, y en el Leipzig tampoco lo viene haciendo mal, o sea, tampoco lo viene haciendo mal, y yo entiendo, o sea, entiendo lógicamente, no sé cuánto es el valor de Dani Olmo, no lo he visto, no sé cuánto le da Transfer Market al valor de Dani Olmo, seguramente esté en unos 60, 70 millones, está claro, porque el futbolista lo vale por rendimiento que viene dando, pero una cosa es que los valga, y otra cosa es que los tengamos que pagar, o sea, cuando no hay necesidad, porque este es aquí donde voy, ¿no?, y ya para finalizar, para mí el Barça no tiene necesidad para fichar a Dani Olmo, o sea, no hay necesidad de decir, si tú quieres un futbolista como Dani Olmo, es que tienes a Coutinho, si es que tienes a Coutinho, que es un perfil muy parecido, que a lo mejor Dani Olmo, bueno, Dani Olmo es más joven, Dani Olmo pues a lo mejor es más rap, más, digamos, más profundidad en la plantilla, es decir, o sea, te da más opciones para jugar en distintas posiciones, puede ser, no te digo que no, pero, pero tío, es que en el centro del campo, tío, tienes a Gabi, tienes a Riqui Puig, tienes a Nico, tienes a Pedri, tienes a De Jong, el centro del campo ya está muy bien poblado, o sea, está muy bien poblado, tienes a Jandro Orellana que acaba de renovar con el Barça B, o sea, con el Barça y va a estar en el Barça B esta temporada, o sea, tío, tienes una muy buena plantilla y tienes jugadores de la cantera que te pueden servir, y luego arriba, o sea, ¿qué voy a decir de arriba? O sea, tienes a Memphis, a Breguet, a Luke De Jong, a, bueno, a Ansu Dembélé, bueno, no los cuento todavía porque todavía no están recuperados, pero esperemos, y yo por lo menos confío y yo creo que confiamos todos en que se recuperen muy bien y estén, pues, bien. La temporada pues van a aportar mucho, lo he dicho Ansu Dembélé, Kun Agüero, Yusuf Demir, si Collado no acaba saliendo, Collado, o sea, yo pienso que es que no hay necesidad, o sea, la única necesidad que veo yo en el Barça es fichar a Haaland, Haaland o Mbappé, uno de los dos, o sea, si yo tengo que meter pasta en algún fichaje es en Haaland o Mbappé, porque sí hay necesidad en ese sentido, porque Luke De Jong, a no ser que pase algo extraño, pues, si el Barça, creo que tiene una acción de compra, ¿no?, como ya comentamos, a no ser que el Barça, pues, ejecute su acción de compra, va a salir, la temporada que viene, va a volver al Sevilla cuando termine la sesión, y si no, voy a repetir, si el Barça no termina, pues, haciendo efectiva su acción de compra, y vamos a tener que fichar un 9, seguramente, y pienso que Mbappé y Haaland deberían ser, a ver, Mbappé, pues, es muy difícil por el tema del Madrid, que tiene un acuerdo, de que en teoría solo hay que ir al Madrid, pero bueno, o sea, me entendí lo que quiero decir, ¿no?, con el ejemplo de Mbappé y Haaland, ¿no?, que si me tengo que dejar la pasta, pues, que sea solo, o sea, es que yo solo metería la pasta en uno de estos dos fichajes, solo en ellos dos, en alguno de los dos, con lo cual, pues, esto de ficha de Dani Olmo es que no, o sea, Dani Olmo, me encantaría, pero es que pagar 50 kilos o más de 50 kilos, no, o sea, lógicamente no, yo me niego, o sea, me niego rotundamente, y espero que la porta a Matolemani, la dirección deportiva, pero que no cometan este error, que no cometan este error porque sería un error, o sea, ha sido un error porque para mí el dinero que hemos conseguido en este mercado de fichajes con ventas, más los salarios que nos hemos quitado de encima, como son el de Griezmann, como son el de Messi, sobre todo estos dos, que eran los que más cobran de la plantilla, pues, tío, o sea, si te has, y ya no solo los salarios que te has quitado, sino las rebajas también de los capitanes que hay que agradecerles también, pues, cuando Dembélé renueve, pues, cuando Pedri renueve, porque, bueno, Pedri no sé si se va a rebajar, pero Dembélé dicen que sí, un Titi también, se habla de una negociación para la rebaja y tal, pues, es más dinero que se quita el Barça, lógicamente lo va a tener que pagar dentro de, dentro de, bueno, dentro de unos años o un año, no sé, pero, bueno, esto va a depender, depende de cada jugador, pero es que, en teoría, por ejemplo, creo que con Piqué creo que hay que pagarle, creo, dentro de un tiempo, creo que con Jordi Álvarez y Busquets no, bueno, no sé cómo va, porque hay jugadores que se han diferido, otros que se han, bueno, o sea, es decir, los jugadores que se han rebajado el salario creo que no hay que pagarle nada, porque han llegado a un acuerdo de que se lo rebajan y tal, pero los que se han diferido el salario, eso sí, o sea, los que se han diferido, pues, lógicamente, creo que el Barça se tiene que pagar en un tiempo. Así que, bueno, no oyéndome del tema, de lo que está hablando de Dani Olmo, pero, pues, a ver, es que el Barça, con lo que ha conseguido este verano, que para mí el trabajo que ha hecho Laporta está muy bien, o sea, está muy, muy bien, teniendo en cuenta las circunstancias, me parece que con el dinero que hemos sacado, voy a repetir, que hemos inyectado a las arcas del club, con las salidas que hemos hecho, voy a repetir, los salarios que nos hemos quitado y tal, y las rebajas de salario y tal, es que yo, o sea, después del esfuerzo seguramente que han hecho hasta el último día de mercado, como vimos, para intentar sanear lo máximo posible la economía del Barça, pues, yo es que no veo ninguna necesidad de fichar a Dani Olmo, o sea, voy a repetir, si te tienes que dejar la pasta por un fichaje, voy a repetir, Haaland o Mbappé, es que no hay más, Haaland o Mbappé, punto, ya está, o sea, porque ya no solo son que tú digas, bueno, es que Haaland, es que, o sea, ya no solo por el nombre de decir Haaland o Mbappé, ya no solo, es que estos fichajes, o sea, estos fichajes con dos respetos a Dani Olmo y ya finalizo, a diferencia de Dani Olmo, a diferencia de, yo que sé, jugadores como Adama Torre, por ejemplo, que sería un gran fichaje también, pero Haaland y Mbappé son fichajes que ya no solo a nivel deportivo te hacen falta, si es que ya son fichajes estratégicos a nivel marketing, es decir, tú fichas a Dani Olmo y no te va a vender ni el 30% de camisetas que te va a vender Haaland, y eso es dinero para, también para, a ver, el que se llama dinero de, creo, según he entendido, según vi en medios y tal, los dineros, o sea, el dinero de las camisetas principalmente se lo lleva la marca, que sería Nike, pero al mismo tiempo el Barça lleva un porcentaje de ese dinero, y ya no solo camisetas, sino lo que te genera, Haaland o Mbappé, o sea, fichar a uno de estos dos futbolistas, con todo respeto voy a repetir a Dani Olmo, a Adama Torre, que son muy buenos futbolistas y me encantaría tenerlos, pero no es lo mismo, es decir, o sea, es que son, aparte de que te hacen falta a nivel deportivo Haaland o Mbappé, es que son fichajes estratégicos, voy a repetir, a nivel de marketing, a nivel de publicidad, todo, o sea, lo joven que son, no puedo repetir, a nivel deportivo, o sea, qué voy a decir, pero fuera de lo deportivo a repetir, o sea, es que te van a aportar muchísimo más, que este tipo de fichajes como Dani Olmo, que sí, que están bien, pero, pero es que prefiero gastarme la pasta en un futbolista así, que ya no son los que te haga falta, que aparte de eso es que te va a aportar mucho más a nivel económico que estos futbolistas como Dani Olmo, lo he dicho, el ejemplo que os he puesto de Adama y de otro futbolista que podría poner aquí, yo que sé, por ejemplo, Sané, por ejemplo, es un gran futbolista, pero no te va a aportar lo mismo que Haaland, a nivel, ¿me entendéis, no? Así que, bueno, habrá que ver qué sucede, pero yo, vamos, es que lo tengo claro hoy y lo tendré claro, vamos, o sea, yo creo que en verano o en invierno, cuando, bueno, cuando llegue el momento hablaremos, pues seguramente se va a hablar de Dani Olmo, pero si acaban cerrando el fichaje por una cantidad a lo mejor en torno a los 50 millones, pues bueno, pues mostraré mi malestar, porque es dinero que podemos invertir en Hala, no en Mbappé. Bueno, habrá que ver qué sucede, así que nada, lo voy dejando por aquí y nada, nos vemos hasta la próxima, adiós. Gracias. 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 Gracias.